Una obligación de la Comisión de Transportes y Comunicaciones es estar presente en Chancay y aquí estamos coordinando con todo gusto con la congresista Vivian Olivos y otros integrantes de la comisión. Luego de los hechos sucedidos por el hundimiento en Chancay a causa de las obras del megapuerto, el pedido de la congresista Olivos fue tomado por el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso de la República con el fin de exigir una pronta solución. Hoy tenemos sesión, hoy es un día jueves, se va a elegir el defensor del pueblo, pero estoy con el presidente de la Comisión de Transportes, donde yo también soy secretaria de esta comisión y hemos conversado con el alcalde de Chancay, me gustaría, presidente, que usted informe a la población de Chancay que está ansioso de la visita de congresistas con el deber de fiscalizar. Lo más importante y tomando el pedido de la población es que se citará al Ministerio de Transportes y demás autoridades involucradas para que respondan, tomen acciones de urgencia y cumplan con su competencia. Tenemos que estar presentes donde nos requiere y nos llama la población. Es por eso que el día lunes, el día lunes 22, vamos a estar en Chancay como comisión. Vamos a invitar a todos los congresistas integrantes de la comisión, a las autoridades también, y al sector, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la señora ministra, al señor viceministro, y a los directores nacionales que tengan que ver. Tenemos que solucionar este problema y estamos ahí juntos con ustedes como presidente e integrante de la Comisión de Transportes. Por otro lado, logró el compromiso para que se tome una medida de fiscalización frente a las demás viviendas agrietadas. Pero hay más casas rajadas, es todo un sector que allá le llaman comité, es decir, un número de manzanas, seis o siete. ¿Nosotros podríamos ir a inspeccionar las casas y también hacer una constatación policial? Bueno, yo creo que sí, porque dentro de nuestras funciones como parlamentarios está la función también de gestión y de representación. Y como comisión tenemos todas las potestades para hacer una visita de supervisión, incluso de fiscalización. Entonces nosotros como comisión nos vamos a armar, vamos a organizar este trabajo y estaremos presentes en el diálogo. Cabe resaltar que en el mismo día de los hechos, la parlamentaria Olivos ofició documentos de fiscalización y respuesta hacia el Ministerio de Transportes, denuncia ante la Fiscalía de la Nación, a la empresa Costco Shipping, a la Municipalidad de Chancay, a la empresa Norvial y al Instituto Nacional de Defensa Civil. Junto a las autoridades competentes, porque es hora de fiscalizar y unirnos, ¿no? Es hora de fiscalizar, de unirnos, de trabajar en equipo y siempre por el desarrollo de nuestros pueblos. Y voy a pedir tres horas por Chancay. ¡Ihi, ra, ihi, ra, ihi, ra!